¡Yo guys! ¡Hola que tal! ¿Cómo están bienvenidos? Estamos de vuelta al canal. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema que la verdad es que está bastante, bastante bueno. Y es el por qué, pues vamos al grano, ¿no? El por qué Grand Theft Auto V, como lo están viendo en el título, Grand Theft Auto V será gratis en muchas partes. O algo si pondré, no sé qué le haya puesto. Pero bueno, el punto es que va a ser gratis en muchas partes. Como todos sabemos, hay muchas partes de Grand Theft Auto V que están basadas en la vida real, ¿no? Obviamente hay muchas partes que están basadas en la vida real, como en Grand Theft Auto V que estaba basada, pues, en San Francisco, si no mal recuerdo. Y en algunas partes era como una mezcla entre varias ciudades. Entonces, cuando se lanzó GTA V, lanzaron una versión, no una versión, lanzaron un juego. Que este juego se lo dieron como de prueba, más o menos, a las personas que habitaban ahí. Como, ¿cómo y por qué? Bueno, sí, es que la ciudad en sí está copiando algunas partes de la vida real. Entonces, si yo tengo mi casa y quieren hacer una foto de mi casa y la quieren sacar en un videojuego, obviamente yo tengo que recibir algo a cambio, ¿no? Y a esta persona le regalan el juego. ¿Qué pasa aquí? Que, pues, si se basan en México, que probablemente pueda llegar a suceder, que suceda en México. Porque la verdad es que GTA V es un juego muy, pero que muy jugador en México. Y de hecho, creo que es el juego que más se juega en México. El juego de Grand Theft Auto V. Y entonces, ¿por qué no hacerlo en la Ciudad de México? La verdad es que estaría bastante genial ver por ahí unos borrachitos, estaría bastante genial. Pero bueno, el punto es que este juego lo comenzarán a regalar en la ciudad en que se base este juego. Obviamente, no tenemos ideas si lo van a hacer en China, si lo van a hacer. Todos esos videos que están ahí de que sigue esto y aquello, no, no, no. Todos esos videos que están viendo ahí son totalmente falsos. Que GTA V se basará en ese país es totalmente falso. No se crean esas patrañas que van a decir, ¿cómo van a decir que hoy se descubrió? Se filtró información de que Juanita Banana va a salir bien. No, ¿cómo va a salir Juanita Banana en el juego? No, esto es muy falso. No se crean todo lo que les dicen. Pero sí, entonces, en conclusión, en donde se llegue a lanzar el juego. Donde se lance el juego. Se llegará a regalar el juego. Esto me refiero a que, como ya se lo he comentado anteriormente. Si se lanza en México, se va a regalar en México. En muchas partes de México. Lo cual, está bastante bien si eres de la Ciudad de México y sale un juego basado en la Ciudad de México mezclado con algunas ciudades. Si la ciudad sale ahí, puede que regalen un sorteo, que hagan un sorteo en esa ciudad. Que hagan varias colaboraciones, ¿no? Que se basen en varias personas. Puede que se basen en ti. Simplemente, pues, lo que hicieron la otra vez. Se basaron en muchas personas. Pero, según no se basaron. O sea, agarraron personas de la calle. Las escanearon. Les tomaron una foto y dijeron. No, pues, esta persona la vamos a poner en el juego. Simplemente una persona X y le regalan un juego. O sea, es prácticamente sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Y entonces, si tienes la suerte de que te llegue a tocar. Puede ser en Chile, Perú, Colombia, Venezuela. No sé. En Europa, España. No sé. Brasil, no sé. En cualquier parte puede ser. Pero sí te digo, estate atento. Porque puede que lleguen a ser esos tipos de escáneres y esas cosas. Que suelen hacer para basarse en la ciudad. Si lo haces, pues, puedes dar tu casa para que le tome una foto. Puedes dejar que le tome una foto. Y te van a regalar un juego totalmente gratis. Es prácticamente asegurado. Apenas está comenzando a trabajar el juego. Todavía no se hace nada. Pero, bueno. Si te encuentras alguien que está tomándole fotos a las casas. Probablemente esté relacionado con eso. Pero, bueno, chicos. Hasta aquí el video del día de hoy. Sí, sí, sí. Si te gustó, puedes suscribirte. Es totalmente gratis. Y el botón está aquí abajo en la descripción. No, en la descripción no. Aquí abajito. Aquí abajito un motorcito rojo. Ya sabes. Dale like también. Suscríbete ahí. Activa notificaciones para no perderte ningún video mío. Obviamente, si no activas notificaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no activas notificaciones? Si no activas notificaciones, te vas a perder todos mis videos nuevos. Cuando activas notificaciones, te llega una notificación. Si le das a la campanita. O si estás en la computadora y le das. Quiero recibir notificaciones de este canal. Vas a recibir todo eso. Vas a comenzar a recibir muchas cosas. Y todo lo que suba nuevo, te va a llegar una notificación. Que te va a decir. Gallus Gamer subió un video título y título. Y ya te puedes detener el video. Así que, bueno. Hasta aquí el video del día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chicos. Adiós. Ja, ja.